Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estoy para presentarles este tampón medicina 35 centímetros, cuero de ciervo de importante grosor seleccionado, estamos en 2 milímetros, 2 milímetros y medio, tientos en el mismo cuero y cruz forrada con cuero de ciervo colorado. Este viene con un aro de multilaminado de madera, pintado, laqueado y con los bordes perfilados para lograr un mayor sonido. Les quería mostrar cómo suena. Baquetas de felpa. Baqueta con cuero para el viajo de tambor. Muchas gracias.